Con la visita del gobernador del estado aquí en la ciudad de Matamoros de Egidio Torre Cantú se inauguraron las instalaciones del colegio de bachilleres en Tamaulipas número 20 y después de seis meses de construcción, esta primera etapa cuenta con siete aulas y un laboratorio de informática los cuales tuvieron una inversión de aproximadamente ocho millones de pesos y la segunda etapa dará una cobertura para 700 alumnos y se realizará la instalación de tres aulas y un laboratorio multidisciplinario con una inversión de cinco millones de pesos demostrando el compromiso que el gobierno del estado tiene con la educación el director general del colegio de bachilleres Carlos Mastro Medina mencionó que el plantel número 20 tiene actualmente 520 alumnos en dos turnos matutino y vespertino y además de tener ya a tres grupos apuntados será el próximo ciclo escolar ya que se espera que sean el mes de mayo o junio cuando la segunda etapa sea concluida quedando pendiente el área administrativa y por supuesto el área deportiva y una de las prioridades que el director general del COBAT mencionó es que se usa que la educación de los alumnos sea una educación integral donde se abarque todas las áreas en el aspecto académico y actividades extraescolares y bueno